Bueno, como ustedes muy bien lo saben, hemos tenido presencia por parte de nuestros defensores de espacio público desde comienzo de año. Nos comprometimos no solamente a recuperar el espacio en este corredor tan importante que se vuelve la principal vitrina para el Departamento del Tolima, para el territorio nacional y de los cigaguereños para el mundo, como es nuestra carrera tercera. La presencia de los defensores de espacio público desde principios de año ha estado desde la calle 10 a la calle 15. Allí hemos liberado el espacio y de manera continua y permanente mantenemos los espacios libres de esa ocupación indebida del espacio público y la tenemos prácticamente disponible en su totalidad para el tránsito de las personas. La idea es poder llegar en este segundo semestre del 2024 hasta la calle 19 con la presencia de nuestros defensores de espacio público y estamos trabajando en un plan de embellecimiento también del mobiliario urbano que hace parte de la carrera tercera. Yo pienso que es importante advertir que ahorita estamos preparándonos para recibir la temporada de fin de año con respecto a las ventas informales sobre la carrera tercera. Tenemos que mantener el equilibrio de garantizar el espacio que ya recuperamos para los habitantes de Ibagué, pero asimismo ganar espacio. Lo más probable es que nosotros tengamos la presencia de los defensores de espacio público hasta la calle 19 para finalizar el año 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!